Hoy volví a dormir Miren nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la vida Te empiezas Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven Ven Y cuéntame la verdad Sin piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar Tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad En piedad Y dime por qué Oh no, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de andar? Yo no podía soportar Tanta falta de querer Tanta falta de querer Tanta falta de querer Tanta falta de querer Tanta falta de querer